Hallar la composición centesimal del clorato de potasio KClO3, para lo cual vamos a utilizar la fórmula, la cual debemos repetir tres veces. La fórmula establece que va a ser igual al subíndice que sale de la fórmula molecular, la masa molar del elemento, por lo tanto vamos a necesitar los pesos atómicos correspondientes de potasio, cloro y oxígeno. Para potasio 39.10 gramos sobre mol, para cloro 35.45 gramos sobre mol y para oxígeno 16.00 gramos sobre mol. Y también vamos a necesitar la masa molar del compuesto, por lo tanto será 39.1 más 35.45 más 16 multiplicado, en esta ocasión por 3. El resultado es de 122.55 gramos sobre mol. Comenzamos a reemplazar. El primer elemento que vamos a calcular es potasio. El segundo elemento va a ser cloro. Y el tercer elemento, oxígeno. El subíndice de potasio vale 1, porque no está dado en su fórmula, y también va a ser 1 el del cloro. Sin embargo, el oxígeno tiene un subíndice evidentemente de 3. Las masas molares de los elementos correspondientes se reemplazan sin unidades, porque gramos sobre mol que multiplique, gramos sobre mol que divide, cancelará sus unidades de todas maneras. Finalmente, el valor de la masa molar del compuesto, con lo cual hemos planteado aritméticamente ya la situación. Lo único que queda es operar los valores. 39.1 entre 122.55. El resultado, 0.3191, que multiplicado por 100% es 31.91%. Siguiente cálculo, 35.45 entre 122.55. El resultado, 0.2893, que multiplicado por 100% nos da el 28.93%. Finalmente, oxígeno, que será 3 por 16 entre 122.55. El resultado es de 0.3917, que multiplicado por 100% nos da el 39.17%. Sumamos los resultados, 31.91 más 28.93 más 39.17. El resultado, 100.01, lo cual es redondablemente aceptable a 100. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.